Qué movimientos que hay, ¿no? No, ¿qué pasa con Edith? Que no está más. No, Edith Divina me llamó el jueves para felicitarme, o sea, se enteró ella casi conmigo, pero ella creo que ya estaba alertada porque viste que en realidad este espacio lo iba a ocupar González Oro. Así que cuando se cayó González Oro, que fue el martes miércoles, me llamó el director de la radio, que ya me venía llenando hace tres años, y yo quería seguir con FM. Bueno, ahora puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué pasa eso? Que de golpe un productor dice ya está, chao, conductor, cambiamos la ficha. En realidad nosotros, como yo digo, digamos, estamos fuera de convenio, tenemos contrato, los contratos en general son muy leoninos, siempre la empresa se arroba el lugar para, se arroba el lugar de elegir con quién continuar y con quién no, sabemos que es así. Yo creo que no cobro un aguinaldo, chicos, hace 25, 30 años. Pero no hay egos también en cuestiones que tienen que ver con el espacio que ocupa UNI y de golpe deja de ocupar, porque acá nos enteramos que vos hoy estás conduciendo en el horario de Edith. Yo hablé con Edith por teléfono y también era sorpresa para ella, fue una sorpresa. Pero si Edith me llamó, digamos, acá hoy... Porque primero le tuvieron que avisar a ella que no venga hoy, si no iban a estar las dos juntas al mismo tiempo. No, mentira, si Edith me llamó el jueves para felicitarme, no. ¿Son felicitaciones reales? No, no, porque en realidad podían no haberme llamado. En esta semana justo Edith ahora, justo por teléfono. ¿Puedes ser tu primera invitada? Dale, sí, me encantaría que salga hoy al aire. Voy a hablar con las productoras, porque creo que dos de los productores eran los que tenía ella. Está bien, está bien. ¿Vos sos mejor conductora que ella? No, Edith conduce hace mil años. Tenemos distintos enfoques. Seguramente la radio lo que pretendió era, antes le había dado con Edith un aire, digamos, más fresco a la tarde, digamos, sin tanta información política y ahora deben, con el año electoral, querer, digamos, hacer información política. Claro, eso que decía al final Nancy es muy coherente. Sí, Mati, ¿qué más? Bueno, a ver, el ego existe. Y también se da cuenta Nancy Paso que cuando algo no sirve, no sirve. Y acá la pregunta es, Edith, ¿medía? Porque me parece que en relación a lo que dice Diego, Edith no medía. Edith no medía. Había problemas con las mediciones. A ver, de la totalidad del problema estaba la mitad, digamos. La mitad era culpa de ella, la otra mitad, lo siento mucho. Pero bueno, toda la culpa se la ponen a ella. Pero para culpa de ella, a ver, una modificación de horario donde ella ya tenía otro trabajo anterior, que la desestabilizó a ella con respecto a los movimientos que tenía en su agenda, trató de hacer lo mejor posible y llegaba una y media, una y media pasadas. A ver, no fue plena culpa de ella. Ella puso buena voluntad para modificar ese horario y que cambiara todo su mariana. Bueno, pero encima que tiene un problema de horario, no me diga, digamos, poniéndonos en la cabeza de un empresario de medio. A Edith le va muy bien en las mañanas de Radio Disney. Entonces también ella no puede abandonar eso que tiene como... Ella es la locutora, es como el público fiel. Y aparte es como la parte entretenida de ese programa. No querían entretenimiento, querían política, ya que no mide. Tenancy Paso no mida, pero me trae política, por ende me trae dinero. A ver, Tartu, vos que... Está llegando información, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué lindo que es el programa que se hace en vivo. El último que tuvo rating en ese horario fue el querido doctor Darío Villarruel. Hacía el segmento ese mismo horario, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Dijeron, bueno, vamos a hacer algo más... Descontracturado. Bien, esa es la palabra. Algo más de contracté a la tarde, ¿no? No tanta información política o judicial, sino que vamos a hacer algo de contracté. Pusieron a Cocosili. Sí. ¿Te acordás de Cocosili? Sí. No rindió Cocosili. No, tampoco. Después vino Tamara Petinato con sus amigas, hicieron un programa llamado Las Malas. Se ve que eran malas porque también la echaron. Y después pusieron a Edith Hermida, que tampoco rindió. Y ahora llaman a Nancy Pasos para ver si tiene este mix, porque Nancy también es un poquito de contracté. Cuando pinta, habla mucho de ella, del hijo que correntece. Se pelea con todo el mundo. Se pelea con todo el mundo. No, pero está informada también del mundo del espectáculo. Hace todo. En algún momento puede hacer... Hace un mix de todo. Pero acá lo que hay, me parece que es una guerra de egos, ¿no? Como que... Y sí. Y sí, hay que ver una guerra de egos en función de que, bueno, vos tenés este horario, yo quiero ese horario. Es un horario interesante. Yo tuve mucho que ver con ese horario. Déjame contar esta nota chiquita, porque Jorge iba de 10 a 14. A Jorge le ofrecen la tele, a Jorge Real le ofrecen la tele. Sí. Bueno, con amigos en común, que tengo también en C5N, me dice, che, ¿no le preguntás a Jorge si quiere hacer de 14 a 17 la tele? Che, mucho horario contra la tarde, eso no está bien. Es bueno. Vamos a comer con Jorge, que estoy con el... Y digo, mira, Jorge, me dicen los amigos y... No, no, que no me rompan las pelotas, ta, ta, ta. Viste como Jorge, que no me rompan las pelotas, yo tanta tele no voy a hacer y de radio una hora menos. Así que la dice, le digo, che, mira, encima, no solo no te va a hacer una hora más de radio, sino de tele, una menos de radio te va a hacer. Bueno, ahí se descompagina la tarde y aparece esta guerra de egos donde todos quieren ese pedacito de radio. Porque está bien, vos venís atrás del horario real en la radio y te deja cierta audiencia. Bueno, pero ahora tampoco está real. Claro, ahora no está real. ¿Qué es lo que venía pasando en la radio? Todo este delirio empezó en la radio en Metro, Barsky, Andy Kuznesov, Matías Martín, que la gente ponía los programas de radio y ellos nunca estaban. Era algo insólito. No, no, viste, hola, ponés a Barsky y no, está haciendo la Champions League, ponés a Matías Martín, está haciendo un chivo en Bariloche, ponés a Andy Kuznesov, está en Europa. Y vos decís, ¿para qué pongo la radio si no están? Los conductores. Bueno, pero se puso de moda eso de salir telefónicamente o por algunas aplicaciones. Sí. Es algo que últimamente se está usando no solamente porque tienen otros trabajos o tienen unos chivos en el exterior y demás, sino porque realmente la gente que no llega ahora te lo hace de esa manera. Y desde... Que es de algún tipo una falta de respeto para el público. Y desde la pandemia no es mejor. ¿Quién por quién? Pero ellos saben que es una falta de respeto. Pasa que es la plata. Pero se cagan en el público entonces. ¿ustedes creen que muchas veces les importa el programa que hacen? Les importa cobrar a fin de mes. Ah, bueno. No, pero es verdad. Y bueno, creo que a todo el mundo le importa cobrar. No, está bien, pero hace calidad. El problema acá es que un periodista tiene que tener cinco trabajos. ¿No? Y que quizá también, a veces, no solo por una cuestión económica, también por ego. Porque si a vos te llaman de una radio tan importante para conducir un programa y vos por ahí querés mantener la otra radio también, pero además también hacés la de la noche. Bueno, pero eso también... Porque hay un momento que uno tiene que decir... Pero eso también refleja la crisis económica que hay. Claro. Y lo debilitado que está el mercado en este negocio de la comunicación. Porque no puede ser una estrella de la radio que tenga que tener tres laburos. No. Bueno, y según trascendió hablando de egos, Nancy Passos tenía ganas de que su programa se llamase Roscanrol. Opa. Y aparentemente ese título lo tendría Jorge Rial. No. De ese grado. Entonces Nancy habría llamado a Rial y le preguntó, Jorge, ¿te molesta si uso el título Roscanrol? Que me pareció buenísimo. Sí. Viste, tuvimos la misma idea. ¿Qué le dijo Jorge? ¿Qué le dijo Rial? No. No, no podés. No. Le dijo, el título es mío. No podés. Así que ya empezó. No, pero no ofreció vendérselo, alquilárselo, o tener algún tipo de... No. Comisión ponía. Directamente no. No. ¿Y cómo se llama el programa de Nancy Passos ahora? Desconozco. ¿El de Nancy? Sí. No sé, recién lo venía escuchando en la radio. Bueno, empezó hoy también. Empezó hoy. Hoy. Sin título. No sabe, no contesta. Se llama como las encuestas. Está bien, tienen una cosa política. O sea, es que con Jorge se reconciliaron, porque ellos estaban un tanto distanciados con la diferencia, se reconciliaron cuando ella fue a Sobredosis de TV, el programa que él hacía en C5N. Sí. En ese momento se reconciliaron, así que ahora están en una situación de paz, tranquilos. Por eso calculo que Nancy también levantó el teléfono y le preguntó el tema del título del programa. Bueno, también hay que... El nombre, perdón, el nombre es El Amor es Más Fuerte. ¿El Amor es Más Fuerte? El Amor es Más Fuerte. Bueno, no sé. ¡Guau! ¿Qué hipócrita el amor es más fuerte? Es toda una declaración. Si hubiera habido otra serie antes de la de Fito, ¿qué le ponía? ¡Qué hipócrita! ¡Gracias totales! ¿Por qué estamos todos locos? Pero acá pobre El Negro Oro, ¿no? Porque... El amor es más fuerte que el claro. Pero es rarísimo que... Si sabemos que Nancy y Edith no se llevan bien, ¿por qué lo meten en la bolsa al Negro Oro? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué quieren tirar la pelota para otro costado? No, pará. Porque él... La tiró. Claro. La tiró la persona que vieron en la nota. Bueno, por eso digo, la que tiró el nombre del Negro Oro fue Nancy. ¿Y qué dijo? Que no se llevaba muy bien con Edith y que esa sí tenía que hablar con el negro. ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasa. Un momentito. Quiero saber qué pasa entre el Negro Oro y Edith Hermida.